Familia maravillosa, bienvenido a este canal Moraparra, este canal que habla sobre nuestro sueño, todos son bienvenidos. Esto es un video, aquellos suscriptores que les interese saber por qué todo este tiempo no he subido ningún video nuevo a este canal, digo a este canal porque si he estado últimamente, o sea en estos últimos días activa por el canal Moraparra Blood. A ver, desde el año pasado, si no recuerdo bien me parece que desde diciembre, noviembre, no recuerdo bien, no, ay que lejos cayó esta pelota, Dios mío, que horror, vamos a hacerle el favor, el señor dice que cada día, cada día. A un chiquillo ahí se le cayó la pelota para acá y le hice el favor de cogerle la pelota. Como les iba diciendo, no he subido ningún video al canal, porque la verdad el caso que estuve casi dos meses de vacaciones por Cuba, mi hija estuvo aquí en Rusia casi tres meses, tres meses que la pasamos juntitas para donde quiera. Y la verdad el caso que no hice tiempo para subirle ningún contenido por este canal. Espero me disculpen, hay algunos suscriptores que me han escrito y me han dicho que están esperando un nuevo video. Y por eso me siento comprometida a dar una explicación por qué no he subido ningún video a este canal, o sea, por qué no subía video. Bueno, ya a partir de este momento voy a hacer todo lo posible, voy a hacer el tiempo para seguirle subiendo contenido que sé que a muchos les interesa. Al terminar este video, voy a grabarles una nueva interpretación de un sueño. Espero que les sea de utilidad a todas esas personitas maravillosas que me están siguiendo. Y hasta aquí ya voy a terminar este video, no quiero que se haga muy extenso para que no se me aburran. Entonces ustedes saben que nos vamos con el baile de la batidora, porque a todos, a todos, toditos, los tengo en mi corazoncito. No olviden darle like al video, suscribirse al canal si no se han suscrito. Esta suscripción es gratis, no tienen que pagar nada. Y también no olviden tocar la campanita y donde dicen todas, estoy un poquito agitada. Y donde dicen todas, tocar también para que cada vez que yo suba un videito nuevo, YouTube les haga llegar el aviso. Y así nuestra comunidad aquí en YouTube seguirá creciendo. La tarde está linda, está maravillosa. Hay calor, pero en la calle hay fresco. Rusia es un país que cuando es invierno, en ocasiones baja mucho la temperatura. Pero cuando llega el verano, también hay mucho calor. Y hoy es un día de eso. Hoy hay mucho calor. Tiene que linda están las palomas, allí reunidas. Miren que bien. Y el chiquillo ahí dándole de comida a las palomas. Miren está todo bien. Entonces, hasta un próximo video. Que como les dije antes, va a ser muy pronto. Pa'ca, pa'ca. Dios lo bendiga.